En la década de los 50, el parapsicólogo Robert Toquet convenció a una amiga suya para que se trasladara un tiempo a un casaron del siglo XVII llamado el Priorato, en Francia, para que viviera alguna posible experiencia paranormal. En ese lugar, durante la Revolución Francesa, el Prior de una comunidad de Frailes había sido torturado, asesinado, y sus manos cortadas. A raíz de tan atroz muerte, la comunidad fue disuelta y la casa abandonada. Madame V se alojó con sus dos hijos, Jean y Gaston, de 20 y 30 años. Ella dormía en lo que fue la habitación del Prior y vio a los pocos días la imagen de un frail encapuchado y sin manos, que se arrodilló ante ella. Esto se repitió a las pocas semanas, con el consiguiente espanto de la mujer. Al poco tiempo, Madame V, venciendo el pánico, logró entablar varias conversaciones con el monje, donde éste le recriminaba que se hubiera alojado junto con sus hijos en la antigua vivienda de los monjes y en los que le hacía participe de una serie de profecias. Pasado un tiempo, decidieron abandonar el caserón. Gracias. 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 Gracias.